Muy buenas a todos. Bueno, creo que ya vamos por el vídeo número 20 y hoy estoy en un lugar un poco diferente. Ya veis, estoy en un pueblo de Burgos. Mañana a lo mejor os cuento qué es lo que estoy haciendo aquí. Y hoy quería hablaros, como no puedo tocar en este momento, quería hablaros de un tema concreto del cual me habéis preguntado mucho si es sobre la forma de practicar el tempero. Para los que no lo sepáis, el tempero es la capacidad del gaitero de mantener el sonido sin oscilaciones, sino que vaya lo más plano posible, lo más constante posible. Eso se basa en la coordinación entre el diafragma y el brazo, de la que ya hablé en otros vídeos. Os cuento cómo hago yo para trabajar el tempero. Lo hago como en tres niveles. El primer nivel sería para los que empiezan gaita de cero, que no saben absolutamente nada. Entonces el primer objetivo sería simplemente mantener el sonido, ser capaz de mantener el sonido. No pensar ni en si oscila, si no oscila, simplemente mantenerlo sólo con el punteiro, sin usar el ronco y ser capaz de aguantar ya mucho tiempo una nota o varias notas durante cinco o diez minutos, por lo menos. Una vez se alcance ese objetivo, ya se pasa a la segunda parte, que es practicarlo con un afinador electrónico, de forma visual. Entonces tú te pones un afinador que esté bien, que sea preciso, que hay muchos que funcionan un poco mal. Entonces es importante que sea uno que funcione bien, que tenga mucha precisión y simplemente tratar de que la aguja esté lo más quieta posible. Da igual el punto en el que esté, si está en el medio, si está en un lado, pero que la aguja se mantenga lo más quieta posible, con notas largas. Y una vez ese objetivo está más o menos cumplido, ya se pasa al tercer paso, que es practicarlo con un sonido de referencia, con una nota pedal de referencia. Un ronco grabado o una nota de un teclado electrónico tipo órgano, que no tenga vibrato importante, y sobre eso ir escuchando los batidos de los que hablamos en el vídeo de antes de ayer y de ayer, e ir practicando auditivamente, con notas largas, donde se oyen los batidos, donde no. Como sabemos que esa nota que estamos oyendo es constante, pues somos nosotros los que tenemos que afinar con ella y eso ayuda un montón. De hecho creo que cuando tenga un rato voy a hacer unos vídeos aquí con diferentes notas pedales, en el canal de YouTube lo pondré solamente para que podáis practicar el tempero. Os ponéis la nota y sobre eso vais tocando. Y os puede ir, os puede ir fenomenal, la verdad. Y después de eso, pues ya uno con su propio ronco se lo afina siguiendo usando el otro ronco de referencia, ¿no? Y ya cuando ha practicado mucho con esa referencia, pues ya se puede quitar la referencia y tocar el solo ya y afinarse perfectamente y temperar perfectamente con sus roncos, ¿vale? Ese sería un poco el mapa que sigo para practicar, para trabajar esto, ¿vale? Así que nada, espero que os haya servido y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!